Bien, bueno, nosotros lo que tenemos es una propuesta completa para un nuevo país que nítidamente y sin equidistancias está elaborada desde la perspectiva de las políticas de izquierda. Nos gusta decir que nuestra propuesta es rupturista, ecologista y feminista porque esos son los principios que rigen absolutamente todo el programa. Está hecho pensando en el rescate a las clases populares y las familias de clase trabajadora, en la economía proponemos un plan completo de rescate de emergencia social con 10 propuestas en las que ponemos la economía y el empleo en el centro y, bueno, sobre todo también decir que es una ruptura porque en lo político creemos que debemos estructurar algo fuera del régimen del 78. Aparte de eso, es importante feminizar tanto la política como la economía, que ahora estoy rodeada de mujeres pero es el primer debate en el que estoy con tantas. Tanía Sánchez. Bueno, yo creo que ayer vimos un debate en blanco y negro de lo que se reflejó un país que ha terminado y que ha terminado para siempre. Un país en el que dos partidos han sido incapaces de dar respuesta a la urgencia de las necesidades sociales de la mayoría social de este país. Por tanto, entramos en una nueva era, nos estamos jugando en un gobierno, nos estamos jugando en la próxima década y lo que nosotros apostamos es por sentar las bases de un país que esté orgulloso de su unidad desde la perspectiva del pensamiento de las mayorías sociales. Eso significa transitar un modelo energético como elemento central de la transformación de una economía financiera, una economía productiva. Eso significa poner en el centro la igualdad de oportunidades, eso significa pensar en nuestras familias y devolverle lo que han hecho nuestras madres y nuestras abuelas en estos años de democracia, dignificarlas, darles protagonismo y recuperar el país para su gente. Sofía Miranda de Ciudadanos. Bueno, a partir del 20 de diciembre este país no volverá a ser el que fue, afortunadamente. La crisis económica ha puesto de relieve 30 años de malas políticas, de grandes desigualdades en nuestro país. Nosotros planteamos como primera reforma, y a mí me gusta empezar siempre hablando de educación, porque sin educación un país no es nada. Necesitamos un pacto por la educación que ponga de relieve las carencias que hemos tenido hasta ahora, que nos ponga a todos los partidos políticos encima de la mesa para plantear el mejor sistema educativo que podamos tener de aquí a 10 años. Además, por supuesto, una reforma administrativa, la supresión de las diputaciones y de una administración muy pesada, lo que nos llevaría a ahorrar más de 5.000 millones de euros para invertirlos en cosas que realmente se necesitan. Y por supuesto, como bien señalaba anteriormente, un cambio del sistema productivo. Un cambio del sistema productivo, donde se ponga el acento en la inversión, en desarrollo y cooperación. Sobre todo, vincular la ciencia a la empresa. Y incentivar una red fervera, como bien decía antes, para fomentar la cooperación entre todos los desarrollos científicos y nuestras empresas. Natalia Prieto, de UPyD. Bueno, pues en UPyD nos presentamos a estas elecciones generales para luchar contra la desigualdad. Hay que recordar que Banca nos costó 24.000 millones de euros y que si no tuvieramos que habernos gastado ese dinero, no tendríamos que haber hecho ningún recorte en educación y en sanidad y en servicios sociales. Por lo tanto, cuando nos dicen que no hay dinero, es mentira. Y mientras seguimos despilfarrando, encontramos una situación en la que Andalucía tiene la mitad de camas hospitalarias que otras comunidades autónomas como Cataluña. El fracaso escolar es tres veces superior en Baleares que en País Vasco. Mientras para que te vea un médico especialista en Castilla-La Mancha, tienes que esperar cinco meses, pero en Navarra solo dos. Y si eres mayor y necesitas ayuda a la dependencia, te deseo que vivas en Castilla y León y no en Comunidad Valenciana. La tasa de paro es tres veces superior en Andalucía que en La Rioja. Y la desigualdad sabemos en un PID que no es una casualidad, sino que es fruto de malas decisiones políticas. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que hay que luchar contra la desigualdad de la misma manera, con el mismo ahínco y esfuerzo con el que hemos dedicado a la lucha contra la corrupción. Porque un país más justo es un país más igual y un país con un futuro mejor. Pilar Marcos, del Partido Popular. Pues muchas gracias Olga, muchas gracias al diario .es y gracias también a mis seis compañeras, a mis cinco compañeras. Solamente conocí a Ángeles del Congreso de los Deputados, las demás por referencias, pero poco más. Nosotros, ¿qué ofrecemos? Pues humildemente creemos que el problema mayor que tiene España ahora y el que más preocupa a la gente es el empleo. Y dedicarnos a intentar generar las condiciones para la creación de empleo es nuestro principal objetivo. Para eso, hemos incluso acuñado un pequeño eslogan que es, nuestro objetivo es 2020, llegar al año 2020 con 20 millones de personas trabajando. ¿Eso es posible? Pues para eso tenemos que crear, tiene que crear la sociedad española los próximos cuatro años dos millones de puestos de trabajo. Esos son 500.000 puestos de trabajo al día. ¿Es mucho o es poco? En los últimos dos años, ya una vez que fuimos capaces de superar la crisis, sí hemos conseguido crear medio millón de empleos cada año. Que si seguimos a este ritmo, si seguimos con las mismas políticas económicas, si seguimos trabajando en ello, podemos crear dos millones de empleos y llegar al objetivo 2020, que es el que planteamos como principal en este programa. Ángeles Álvarez, del Partido Socialista. Bueno, nosotros vemos que estos cuatro años de gobierno de la derecha ha supuesto el mayor ataque a los derechos y las libertades de toda la etapa democrática. Y además pensamos que estamos ante una situación que no supone unos recortes que hayan sido coyunturales, sino que es una estrategia, una estrategia planificada para destruir los derechos conquistados por los españoles y por las españolas en la época de la democracia y puesta en marcha fundamentalmente por los gobiernos socialistas. Estamos hablando de ataques a los derechos y las libertades, estamos hablando de limitación al acceso a la sanidad pública, estamos hablando de subidas salvajes de tasas y estamos hablando de copagos farmacéuticos que son verdaderamente intolerables. El Partido Socialista reclama hoy y demanda y pide el voto a los españoles y las españolas para ser una opción de gobierno con capacidad suficiente para tomar decisiones que permitan precisamente revertir esta situación y derogar medidas como la reforma laboral o la ley Mordaza que han supuesto, como decía antes, el mayor ataque a las libertades públicas y a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Gracias. Gracias.